Gracias por venir Alberto, siempre, tomé habilidad. Sí, es el primero y el segundo, es de un cuadrangular amistoso que se está realizando hoy. Se están jugando Samanawasi frente a Balata, clase 2006-2007. Cuatro, cuatro cuadrangulares, fueron cuatro y fue el equipo nuevo, te voy a comentar, un equipo nuevo que se hizo Santelena, que participó esta mañana, el local, obvio, nosotros, la costa, Samanawasi, más a Balata. Y dos partidos más amistosos en particular. Mira, estos eran unos amistosos que se venía hablando de qué vamos a hacer, que el domingo pasado, que el otro domingo, pero el sábado pasado se hizo unos amistosos solidarios, que fue muy lindo. Este no fue solidario, este fue unos amistosos. Con preparativo para el torneo que viene ya en septiembre empieza el clausura, que se viene con todo el clausura. Sí, la primera fecha se va a jugar en sintonía. Cuando termina aquel que lo hace de local en la final, lo hace en pie, abre sintonía. No, pero calculamos la vez pasada hubo 28 y ahora estamos más de los 30, porque varios equipos, como la liga cambió el sistema, ahora va a jugar los sábados y nosotros, los domingos como siempre, y va a haber más equipos. Va a entrar el club 25, va a entrar un equipo de huerta, y más este es Santa Elena, y calculo 35 equipos seguros. Antes de empezar el campeonato, nos ponemos tres reuniones antes para decidir las canchas. Cada equipo, siempre y cuando tenga dos equipos, aquel que no tiene un solo equipo, no lo hace de local. Priorizamos a los que tienen dos equipos en adelante. Por ejemplo, vamos a Capilla, a San Esteban, a Los Cocos, son los equipos de afuera. Después están acá alrededor de los restantes. Y de paso me gustaría invitarle a todos los equipos de la cumbre, que haya más barrios, que entre más equipos. Está faltando, porque de afuera vienen muchos, bastante, pero me parece fantástico. Sí, para noviembre. Estamos empezando el 23 de septiembre, ya tiene la fecha, porque antes empezamos en octubre, pero como hay mucho equipo, y también se viene el tema de la escuela, que se yo, lo queremos terminar a medio de noviembre. A la cámara. A la cámara. Y bueno, gracias Alberto. Estamos en medio de la noche y tenemos el gol. El golazo, un golazo fue. Bueno, gracias Alberto por venir. Y bueno, estás invitado siempre Alberto. Y fíjate, ahí está el local que tenemos, ya falta muy poquito para que terminemos la pequeña sede. Está siempre la puerta abierta para vos.